Bueno, la clave yo no sé si se puede definir con una clave solamente, pero sí es verdad que el equipo estaba haciendo una buena primera parte. Unos momentos de desconexión que no nos podemos permitir para conseguir nuestro objetivo son los que nos han implicado irnos por detrás del marcador en el descanso. Y al final, pero el equipo estaba compitiendo bien, el equipo estaba haciendo bien las cosas, pero es verdad que esos errores hay que corregirlos. Está claro que el equipo poco a poco va cogiendo confianza a la idea de juego, pero al final donde hay que materializar tanto en área contraria como en área propia, que tenemos que ser no más contundentes, sino que nos metan menos goles y, por supuesto, como tú dices, materializar lo que tengamos arriba. Es verdad que a lo mejor los viajes, las circunstancias del COVID-19, que nadie nos gusta estar así porque nos gustaría tener a nuestra gente en la grada, pero al final eso no hay excusa, no hay otra cosa que trabajo, trabajo y trabajo. Cuando entras al campo ya se te olvida cuándo has viajado, cuándo has dejado de viajar, cuándo has entrenado. Cuando entras al campo tienes que dar el 100% de lo que tengas y si no, pues tienes a más compañeras y eso al final no es excusa. Hombre, es lógico que, por ejemplo, el Madrid no ha jugado entre semana, pero vuelvo a repetir, eso no es excusa, eso al final es cuestión de trabajo, cuestión de intensidad y al final cuando entramos al campo ya nos olvidamos de lo que hemos hecho durante la semana y vamos partido a partido, jugada a jugada y al final es verdad que lo puedes acusar un poco porque el físico al final, esto ya estamos en la élite, ya tenemos que competir al 100%, pero no es excusa. Está claro que el objetivo es conseguir victoria poco a poco, cuando este parón que tenemos ahora, conseguir que las piezas que nos faltan por encajar las terminemos de encajar para empezar a conseguir y encadenar victoria y como tú has dicho, seguir arriba, conseguir estar arriba. Siempre es un placer ir a la selección, volverte a ver con las compañeras y al final es un premio a tu trabajo durante la temporada. Después del confinamiento que tuvimos, al final es volver a vernos, volver a tener esa dinámica de selección y con mucha alegría. ¡Gracias!